¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? La fase de grupos del Mundial de League of Legends ya ha finalizado, dando paso al torneo de eliminación. En esta fase hemos tenido muchísimas sorpresas, pero si queréis saber más, ponedos cómodos y dentro Pixel. Ya desde las primeras partidas de la fase de grupos quedaba claro que las cosas no iban a ir como muchos pensábamos. Partidas igualadas en las que cualquiera podía ganar o perder fuera quien fuera el rival. Aún así, ha mantenido su gran nivel siendo en la región que más equipos ha clasificado. En el grupo A tenemos como primeros clasificados a Rocks Tigers, algo bastante previsible teniendo en cuenta que eran los campeones de Corea. Pero lo que sí que ha sido una sorpresa ha sido ver como Albus Noxluna, del Wildcard, es decir, las ligas menores, conseguía unas excelentes actuaciones y un 4-3, clasificándose como la segunda de grupo. Por su parte, CLG está fuera a pesar de quedarse muy, muy cerca. Y G2 repitió su penosa actuación de la MSI y solamente consiguió vencer una de las seis partidas. Parece que el equipo de Ocelote se pierde si le sacan de Europa. Ver como Albus Noxluna, el equipo ruso de las ligas menores, se clasifica por encima de equipos de renombre como son G2 y CLG, la verdad es que es algo muy, muy sorprendente y muy meritorio. Ole por ellos. En el grupo B tenemos como vencedores indiscutibles a SKT Telecom, bicampeones del mundo y claros favoritos del campeonato. Por otra parte, los otros tres equipos estuvieron muy ajustados y cualquiera podía haber sido el clasificado. Pero al final, Club Nine consiguió el pase con un 3-3 y le convirtió en el único representante americano que pasa de ronda. Tanto Flash Wolf como AMI se quedan fuera con un 2-4. Parecía muy evidente que SKT pasaría como primera de grupo y se han mostrado muy fuertes e imponentes. También Faker, como viene siendo costumbre, nos ha demostrado por qué es el mejor jugador de la historia de League of Legends. Toda una leyenda. En el grupo C tenemos como gran sorpresa a H2K, el único representante europeo que consigue el pase y que ha logrado quedar por encima de Edward Gaming, los campeones chinos. Este primer puesto deja a H2K en muy buena posición, no solo para pasar la fase de grupos, sino también para conseguir llegar a las semifinales. Edward Gaming, que aun teniendo un altísimo nivel, ha sido muy irregular. Consigue el segundo puesto dejando por debajo a AHQ Esports de las Ligas Asiáticas e INTZ Esports del White Cup. Y es que H2K ha sabido aprovechar muy bien las facilidades que ha ofrecido su grupo y se ha posicionado como el equipo occidental con más posibilidades de llegar más lejos. Para terminar tenemos el grupo D, en el que el claro vencedor ha sido Samsung Galaxy, pero en el que también hemos tenido un empate entre Royal Never Give Up y TSM. El desempate se determinó en una partida en la que Royal Club venció y consigue pasar la fase de grupos. Sin duda una pena, porque TSM ha realizado una muy buena actuación, pero el grupo al que se enfrentaba era el llamado Grupo de la Muerte. Splice, el equipo más débil de Europa, solo ha conseguido vencer una de las partidas, lo que les devuelve a casa con un sabor agrio. La cosa ha estado mucho más igualada que en ediciones anteriores, y este viernes tenemos el primer enfrentamiento entre Clone 9 y Samsung. Los emparejamientos han quedado de la siguiente manera. El más flojo es el de H2K y Albuks Luna, y el más fuerte, al menos en mi opinión, es entre Royal Club y SKT, convirtiéndose en una final anticipada que se jugará este mismo sábado. Y digo esto de la final, porque SKT es bicampeona y RNG bifinalista. Sin duda una partida con lo mejor de lo mejor. Otra partida con un gran nivel es la que enfrenta a los campeones de China, Edward Gaming, y a los campeones coreanos, Rocks Tigers. Otra posible final en cuartos. Por último tenemos Clone 9 contra Samsung, donde los coreanos parten como claros favoritos. Ale, hay acta, es todo lo que es lo mismo, la suerte está echada. Empieza el torneo, donde los 8 mejores equipos del mundo se enfrentan entre ellos para ver quién es el campeón del juego más popular y más jugador del momento. ¿Qué os han parecido a vosotros los resultados de la fase de grupos? ¿Los esperabais así? ¿Quién creéis que ganará el campeonato? Dejadme vuestra opinión por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales o en Zona Foro, y yo me despido aquí. Dale like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón. Y yo os veo mañana con más y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!